¿Cómo a través del diálogo, cómo a través de la construcción de acuerdos y de poder fundamentar las razones por las cuales se llega a esta interpelación, nosotros podemos clarificar y por sobre todo generar un espacio de confianza en donde se puedan esclarecer las razones y fundamentos que nos llevan no solamente a proteger el derecho de las mujeres cuando se ven vulneradas en una condición como la violación entre causales, sino también proteger a otras mujeres que pueden requerir atención de salud en condiciones críticas. Una precisión, aquí no se ha vulnerado porque no se ha tocado ni la ley ni tampoco el reglamento. Lo que se ha modificado en beneficio de muchas mujeres vulnerables es un protocolo que es una instancia administrativa de nivel inferior que no requiere ir a observaciones de la Contraloría. Aún más fue en la ley donde quedó indicado que este trabajo se tenía que hacer a través de un protocolo y no de un reglamento, de tal forma que lo que usted señala obedece a lo que precisamente creo que vamos a poder resolver.